Para bailar con tú Lady, lady, lady Se pinta los ojos de azul Aunque se milagre Ay, qué aburrida que estoy Ya no aguanto ni un minuto más acá Qué aburrida que estoy ¿Por qué? Policía Policía, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tanta bulla! Policía, por favor ¿Sabéis qué? Tráigame los periódicos de una vez, por favor Si fuera tan amable, ya Enseguida Vaya ¿Qué cosa ha hecho? ¿Que le traiga los periódicos? Sí ¿Pero usted qué cree? ¿Que esta es su casa? Esta es una prisión Ay, por si acaso El Cholo ya no es presidente ¿Qué? ¿O sea que no me va a traer los periódicos? No ¿Seguro que no me va a traer los periódicos? Estoy seguro, lógico Segurísimo que no me va a traer los periódicos No, por favor No siga Enseguida, enseguida No te muevas, no te muevas ¿Dónde están los periódicos? Salía que este foto tiene poder Aquí están mamacitas Todos Ay, gracias Si quieres te los veo de uno en uno Ay, no se preocupe, guapo ¿Algo más? Un cafecito, un sanguchito Un chocolatito Algo, piden algo más Ay, no quiero nada de tomar Pero no se olvide que el día de mañana Me tiene que traer a primera hora Mi DVD y mi plasma, por favor, ya ¿Ya he encaricho? Mira, por favor Los periódicos es una cortesía, amiga Pero que te traiga un plasma y un DVD ¿Qué cosa quieres? ¿Que me manden a Yanamayo? No, hoy pierdo mi chamba No, eso sí, nunca ¿Seguro que no vas a traer mi plasma y mi DVD? Seguro ¿Estás seguro que no vas a traer mi plasma y mi DVD? No sigas, mañana mismo te pongo tu plasma y tu DVD Así me ven de baja Gracias, abuelo De nada, mamacita Sabía que este culantro no falla Perdón, perdón, perdón ¿Usted dónde va? ¿Cómo que a dónde voy? He venido a ver a la señorita Lady, mi cliente, señor policía Yo te dije que ya pasé ya Ah, usted mira la hora que quiere, cuando quiere Sin previo aviso, no Mire, señor policía Le voy a ampliar un poco más su conocimiento Según el artículo 2019 Inciso A del reglamento penitenciario que a la letra dice A ver Todo abogado tiene derecho a visitar a su víctima Perdón, digo, a su cliente Y asistirla legalmente Inclusive Sin previo aviso Y si algún policía impide el paso a su abogado Se le condenará a 20 años de prisión Y si el policía tiene más de 60 años Silla eléctrica Al menos me salvé de la silla eléctrica Sí, porque a los 70 ya prescribe la pena Señor Sacaplati Adelante, por favor Y venga cuando quiera Siempre bien recibido Sí, gracias Adelante Lo dejo solo con su cliente Señorita Lady Ay, sí, doctor Sacaplati Qué alegría que esté acá Ay, por favor, doctor Sáqueme, doctor Tiene que hacer algo para sacarme de acá Estoy aburridísima Yo no he hecho nada, por favor Yo me he entregado Todo depende, señorita Lady Mire, no vaya a pensar que solo vengo por la plata Pero usted sabe que yo soy el abogado más cotizado del momento Lo sé, lo sé Soy abogado de la hurraca y del chino Lo sé Pero por tratarse de usted Solo le voy a cobrar el 1% de mis honorarios ¿El 1%? Ay, gracias, doctor Qué lindo Y dígame como cuánto es eso 300 mil dólares ¿Qué? No, pero eso es mucha plata Y usted va a chocar con todos mis ahorros Ay, ¿dónde va a sacar tanto dinero? Ay, yo no tengo ese dinero, doctor Sacaplati, por favor, haga algo Bueno, entonces me va usted a disculpar Pero no la voy a poder defender Sin plata no hay defensa Ay, doctor Un momentito ¿Cómo ha dicho que sin plata no hay defensa? Sin plata no hay defensa O sea que no me va a defender? De ninguna manera ¿Estás seguro que no me va a defender? Por favor, estoy segurísimo ¿Segurísimo que no me va a defender? ¿Seguro? Sí, 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 sí Así te voy a defender Sabía, sabía que iba a babear el carepulque Ay, dígame Pero yo no tengo platita, por favor ¿Cómo podemos hacer? No, 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 no te preocupes Por tratarse de ti yo te fío, mamita Ay, qué lindo Sabía que el caremache iba a estar conmigo Este, y dígame, ¿y más o menos cuándo me va a sacar? Bueno, haciendo un esfuerzo, este, sales en dos años como mínimo ¿Qué? ¿En dos años? Sí Ay, no, yo que voy a hacer tanto tiempo acá en dos años No, tiene que sacarme mañana, doctor Sacaplata Y mañana mismo Perdón, pero mañana es imposible ¿Mañana me tiene que sacarte, por favor? No, no, mañana no puedo, imposible, hijita ¿Que no me va a sacar mañana? No, no, imposible ¿Seguro que no me va a sacar mañana? Segurísimo, no se puede ¿Segurísimo? No, que no me va a sacar mañana Sí, 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 mañana te saco En este momento voy y me encadeno al Poder Judicial Pero yo mañana te saco como sea ¡Te saco, te saco! Sabía que este foto tiene poder Ay, voy a leer mis días ¡Ay, pero qué cosa es esto! Landy sin fajas, libre, Dios mío, no puede ser Ahí están Choveta despotada Ella libre y yo en cana No, no puede ser Dios mío, no puede ser Yo tengo que hacer algo Yo no puedo estar encerrada acá No es posible, no Pero encerrada, Dios mío Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! El Chapulín Colorado ¡Oh, el Chololín embuscado!